¿Y cómo quedó conformada la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo 2020-2023? Aquí les mostramos las nuevas caras. Serán 15 las caras nuevas en la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo 2020-2023. 24 hombres y 2 mujeres ocuparán las curules. Centro Democrático tendrá por ahora 7 puestos, con Roque Arizmendi, Verónica Arango, José Orjuela, Luis Gabriel Gómez, Diego Díaz, José Luis Noreña y Jorge Iván Restrepo. El Partido Liberal tendrá a Luis Carlos Ochoa y Rubén Callejas como repitentes, los cuales estarán acompañados de Mario Genia Lopera, Juan Carlos Palacio y Jonathan Roldán. Llega a la Duma por el Partido Conservador Álvaro Munera, hoy concejal de Medellín, y repiten Jaime Can y Juan Esteban Villegas. Juan Camilo Callejas estrenaría en Curul. La Alianza Verde mantiene su presencia con Rogelio Zapata, Camilo Calle y Jorge Humberto Echeverri, que regresa a la Duma. El partido de la U logró dos curules con Jairo Ruiz y Rodrigo Mendoza, y se quemó el expresidente de la Asamblea, Santiago Martínez. Repite también por cambio radical, John Alexander Osorio. Llega a nuevo Néstor Cali, y la coalición Queremos con Luis Eduardo Peláez, que mantiene su silla. Por la Alianza Social Indígena, llega a nuevo también Daflis Romaña. El diputado de 26 sería el conservador Jorge Alonso Correa, o Andrés Guerra del Uribismo, que tendría derecho por obtener el segundo puesto en las justas a la gobernación.